Julio Bazán es uno de los estandartes que tiene el Taekwondo ITF de la provincia. Practica Taekwondo hace 35 años. ¿Quién no conoce su trayectoria dentro de este arte marcial? En esta oportunidad hablamos con él porque está muy contento y está festejando uno de sus grandes triunfos. Recibió de manos de su maestro de toda la vida la graduación más alta que tiene el Taekwondo. Estamos hablando de la maestría. Por supuesto, nosotros le mandamos nuestras felicitaciones. Sabemos que se la merece y por supuesto hablamos con él y esto es lo que nos decía. Amigos de Alto Impacto, tengo el honor y el agrado de presentar a un nuevo maestro de Taekwondo ITF de la línea Chanum. Orgullosamente me encuentro hablando con el maestro Julio Bazán. Hola Alexis, muchas gracias por la nota. Y aquí estamos, contentos. Estrenando la categoría, ya pasando a la elite de lo que es el Taekwondo a nivel mundial. Sí, gracias a Dios. En el curso internacional que se realizó el día 15 de septiembre, el gran maestro y miembro del comité ejecutivo de ITF me ha otorgado el honor de obtener la categoría máxima de máster séptimo DAN ITF. Me imagino que nos trae recuerdos. Miramos desde séptimo DAN y miramos hacia atrás y vemos que hay mucha experiencia, vemos mucha labor. Vemos sobre todo una carrera hecha y puesta en el Taekwondo ITF. Exactamente, sí. Miramos hacia atrás y vemos todo lo que se hizo en la parte deportiva, en las clases, en lo que ha sido la enseñanza en todos estos años. Aproximadamente 35 años de práctica, siempre al lado del gran maestro de Adolfo Villanueva. Y para mí doble ha sido el honor. Una, por lo que la envergadura de la categoría en sí, a nivel internacional, y la segunda, haber recibido de manos del gran máster, que es el sucesor del general Choi. Los novenos DAN yo los considero reliquias vivientes y recibir de manos de uno de ellos es un honor para mí. Me imagino que más allá del honor haber recibido esta graduación, viene una gran responsabilidad. Sí, seguro que sí, a nivel general, no solamente en el tema de la práctica, sino a nivel técnico y el compromiso constante con la ITF. Y mucho más aún con mi maestro por toda la responsabilidad que siento que tengo sobre los hombros. Y espero trabajar duro, muy humildemente, para ver si estoy a la altura de tan alta graduación, tan alta jerarquía. Nosotros sabemos que sí. ¿Y cómo tomó la familia, cómo tomó el alumnado en general esta nueva graduación? Bien, gracias a Dios tuve la salutación a nivel general, no solamente de mis alumnos, sino también de mis colegas, de los maestros actuales de aquí, de Tucumán, y a nivel nacional e internacional. Reconociendo un poco, digamos, la trayectoria mía a nivel general, en lo deportivo, en la colaboración que uno hace a nivel general, en competencias, estar en curso, en una capacitación constante. Así que ha sido tremendo, tremendo para mí. Y ya por último, una reflexión ahora como maestro y ya no como instructor internacional acerca del taekwondo. Pienso que el taekwondo, cada uno de nosotros, tiene que tener la práctica de forma constante, ser un discípulo, un alumno, de forma continua, porque eso hace a la base del taekwondo y al futuro del taekwondo. Ahí está. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Ahí pasaban las palabras del nuevo maestro Julio Bazán. Continuamos con más alto impacto. Julio Bazán es dueño de una técnica espectacular dentro del taekwondo. Ha sido uno de los competidores más técnicos que ha tenido la federación, pero sobre todo a la hora de hacer exhibiciones, era muy aplaudido. Y por supuesto, vamos a ver una de aquellas recordadas exhibiciones que realizó junto a su hermano, Juan Carlos Bazán, instructor de nuestro amigo Gustavo Leiva. Y por supuesto, lo recordamos juntos y seguramente Julio estará viendo esta exhibición y le traerá a uno que otro recuerdo. La vinamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!